Mi nombre es Ana Julia Gómez, soy vicepresidente regional para la Comisión de Educación y Comunicación en Mesa Sudamérica y nuestra misión como comisión es apoyar a los constituyentes de la Unión para que puedan lograr el cambio de comportamiento que necesitamos en esta situación urgente ambiental que vivimos, en el marco obviamente de la educación y la comunicación, comunicación para el cambio de comportamiento. Y para nosotros es sumamente importante el foro porque es el espacio en donde podemos encontrarnos con las organizaciones miembros, con el secretariado, con otras comisiones. Podemos reportar el trabajo que hacemos, que en la región fue muy rico y tuvo que ver con reinventarnos como comisión, pensar en una nueva gobernanza a través de una participación efectiva, una representación lo mejor lograda posible de los miembros y también en generar alianzas estratégicas con otras comisiones, como la alianza que tenemos con la Comisión de Áreas Protegidas en el marco del tercer Congreso Latinoamericano de Áreas Protegidas. No solamente podemos reportar, podemos pensar en lo que podemos hacer juntos y realmente el aporte de los jóvenes y el aporte que podemos lograr en Unión es notable y se siente en un foro regional.